Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manual para todos ustedes nuevos conductores y quieren aprender algo nuevo al volante. El día de hoy vamos a aprender a arrancar en una subidita, en la cual las vemos mucho en la ciudad, que creemos que es plano, pero que cuando vamos a arrancar nos pasa a los nuevos conductores algo que no nos gustaría que nos pasara, y es que el carro tan pronto le soltamos el freno se nos comienza a ir para atrás, ¿cierto? Por eso ahora venden los carros con asistente de subida y todo eso, pero esos carros son caros, entonces obviamente pues para la gente del común, gente como nosotros del común, pues esos carros de asistente de subida no los tenemos, entonces por lo tanto nos toca aprender y más si tenemos un carro mecánico. Bueno, pero antes de todo les quería sugerir que se suscriban a mi canal, siempre y cuando mi contenido les guste, aquí les voy a dejar la lista de reproducción de todos los videos de tutoriales de manejo que he hecho, para que los vean todos o bueno los que les interese, y si les gusta mi contenido recuerden que todos los domingos subo contenido nuevo al canal para que se suscriban. Si ustedes se dan cuenta, esta calle no está tan inclinada, o de hecho si vamos hasta sin la percepción de si la calle está inclinada o no, hasta diríamos que podríamos pensar que es una calle recta, sin embargo, este es ese tipo de calles como les expliqué ahorita, que ustedes tan pronto sueltan el freno, el carro se desempiece a ir para atrás, está un tanto inclinada, yo les dije, no es la super pendiente de una montaña, ¿cierto? Pero en estos casos se va de todas maneras el carro un poco para atrás, y ustedes dirán, bueno, ¿y no vas a hacer videos en una subida bien teraz? Sí, obvio que lo voy a hacer, pero cada cosa su debido tiempo, por ahora vamos a aprender a arrancar en esas que se nos va el carro para atrás, o sea, esto un poquito en subida la carretera. Entonces, si queremos que el carro no se nos va para atrás, bueno, cuando uno está empezando a manejar, ¿uno qué hace? Pues uno pasa del freno al acelerador, acelera un poquito, así como les expliqué en otro video, y empezamos a soltar el clutch, sale, 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 ahí llega el punto de contacto, bueno, uno lo deja arrancar y después ya termina de soltar el clutch, y ahí ya el carro salió para adelante, pero hasta que el carro no llega al punto de contacto, el carro no sale para adelante, miren, estoy sacando el clutch, estoy acelerando, y el carro no me da, ahí ya paró y se está yendo hacia arriba, hacia adelante, pues. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es arrancar en primero, y bueno, sabemos que si soltamos el freno, el carro se comienza a ir para atrás, entonces, ¿qué hacemos? Con el freno puesto, sacamos un poco el clutch, no lo vayamos a sacar más de la cuenta, porque, si lo sacamos mucho, el carro empieza a temblar como si se fuera a apagar, entonces, ahí no lo hacemos. Sacamos un poquito el clutch, cosa que el carro no vaya a temblar, o sea, antes del punto de contacto, porque el carro se empieza a temblar, pues sería como llegando al punto de contacto, ¿sí? Entonces, eso ya es malo para el carro, para el clutch. Entonces, ahí, soltamos un poquito el clutch, sacamos el freno, miren, como se pueden dar cuenta, ya no se nos va para atrás, entonces, aceleramos un pelito, y ahí sí ya vamos soltando, y el carro ahí sale para adelante, y como se pueden dar cuenta, el carro, ahí ya no se me fue, para atrás. Si yo saco un poquito el clutch, vuelvo y repito, saco un poquito el clutch, el carro, prácticamente ya no se me va para atrás, miren, quedo quieto, ahí sí acelero, y voy soltando suavemente el clutch, lo dejo arrancar al carro, lo dejo y ya termino de soltar el clutch, le hacemos una pausita de unos 2-3 segundos al clutch, listo. Ahora, digamos que yo hice la tarea de soltar un poquito el clutch, ¿cierto? Pero, de todas maneras, el carro se me siguió yendo para atrás. ¿Qué hago? Saco un poquito más el clutch, no vuelvan a frenar ni nada de eso, porque pierden mucho tiempo y ya lo levantan a pito. Entonces, sacan un poquito el clutch, ah, se me siguió yendo para atrás, listo. Pues, entonces, sacamos un poquito más, ahí ya, aceleramos y ahí sí, sacamos un poquito, lo dejamos arrancar y ahí sí terminamos de soltar y así el carro ya no se les va a volver a ir hacia atrás. Bueno, en resumen, ya saben, si sueltan el freno, se les ve para atrás. Entonces, antes de soltar el freno, tienen que soltar un poquito el clutch hasta antecitos del punto de contacto. Entonces, ¿cómo supieron que llegaron al punto de contacto? O sea, lo que no deben hacer, no dejarlo llegar al punto de contacto porque ya empieza a vibrar el carro, le vibra o la caja de cambios o el timón, depende del carro. En mi carro, pues, es la barra de cambios y en el de muchos de ustedes también. O en otros carros recientes, el carro empieza como a temblar, como si se fuera a apagar. Entonces, si le dejan llegar al clutch hasta ese punto, pues, obviamente, no nos sirve, ¿listo? Porque ya el carro se maltrata, se maltrata el clutch del carro. Entonces, sáquenlo hasta antecitos del punto de contacto. Y bueno, ¿y cómo es eso? Pues, con práctica. Vayan practicando, después ya que ustedes ya van arrancando varias veces en plano, más o menos, ustedes se van enterando de dónde es que le queda el punto de contacto al carro. Entonces, hasta antecitos de donde el carro vibra, empieza a temblar como si se fuera a apagar antecitos de eso, hasta ahí le sacan el clutch, así como vieron en el ejemplo, sacan el freno, pasan al acelerador y ahí sí van sacando el clutch, el clutch, hasta que el carro arranca. Y ya una vez arranca, pues, lo terminan de soltar el clutch. Bueno, recuerden, y si, bueno, y si le sacan un poquito el clutch y de todas maneras el carro se les va para atrás, entonces, ¿qué deben de hacer? Sacar un poquito más. La idea, ¿cuál es? La idea de este ejercicio, ¿cuál es? Que ustedes se acerquen al punto de contacto lo más rápido posible. ¿Listo? Esa es la idea, que ustedes se acerquen al punto de contacto lo más rápido posible. Como va, al principio nos cuesta trabajo y no lo podemos hacer de un solo tirón, como lo hace la gente que ya sabemos manejar. Los que ya sabemos manejar, pues, obviamente uno acelera y saca el clutch hasta que el carro arranca y ya. Pero, pues, cuando uno está empezando, eso le da terror a uno y el carro se le apaga, no le arranca, lo aceleran muy duro, les arranca mal el carro, o simplemente se les apaga, como ya dije. ¿Listo? Entonces, ese era mi consejo del día de hoy. Espero les sirva, espero este video les haya gustado. Si no les gustó, porque les caí mal, entonces, no mentiras. Si no les gustó este video, pues no lo miren y ya. Comenten mi video, suscríbanse, ya saben, todos los domingos subo contenido nuevo al canal. Nos vemos en un próximo video. Chao.